Ellos dicen lo que es pecado y lo que no Y lo manejan como les conviene Yo sigo peleando por Dios Y si él me manda al infierno Pues que chueco Arranco con el pie izquierdo Un estómago vacío y un cerebro sediento Con la certeza de que el tiempo Nunca ha curado nada, solo me hace más terco Más cercos, más trabas, más puercos Más problemas, menos argumentos Mientras más me concentro Más pienso que estoy peleando por un Dios Que me mando al infierno ¿Y quién no? ¿Quién no? ¿Quién no lo haría? Sabiendo que soy todo lo que requería Ninguna más lactea que mi vida Universal my mind sobre el material Así, galas, como no cabía Lo que traigo dentro de esa porquería You know what I mean You little burrito Va directo a tu cerebro como lobotomía 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 Gracias.